Amigas y amigos del Kinder and Kinder B, how are you today? Are you okay? Yes, of course you're okay. Amiga y amigos, today I want to invite you to work on the last video I sent you, en el último video que te envié, relacionado con Dex's dream, con el sueño de Dex. ¿Te acuerdas cuál era el sueño de Dex? Do you remember? Yes, él estaba soñando que estaba dentro de un cuento, de una story. ¿Y te acuerdas del cuento? Very good. It's the three birds, los tres ositos. Excellent. ¿Te cuento algo? Yo también quisiera estar dentro de ese cuento y para eso ocupe toda la tecnología que tengo para convertirme en un cartoon, convertirme en un monito animado. Do you want to see me? ¿Ves mono con un cartoon? A ver, here we go. That's me, Miss Mariana. Hello, my friends. Hola a todos mis amigos y amigas del kinderán, kinderbe. Hello. Ok, so now I am a cartoon also. También estoy convertida en un monito animado al igual que Dex. Ok, amigas y amigos, les tengo que hacer una question, una pregunta. The question is, what is a bear? ¿Sabes tú qué es un bear? Si no sabes, veamos este video que te voy a mostrar a continuación. And that's me eating popcorn to watch the video. Recomiendo palomitas para mirar este video. Here we go. Pay attention. The bears have arrived in the city. And it's time to get to know them. Meet Ice Bear, a bear of few words. Ice Bear forced to agree. Many hands, deaf wolves, and hidden depths. Ice Bear refuses praise. Meet Panda, with a face that cute. Hello, beautiful. Who wouldn't watch be his friend, take his picture, or film him eating breakfast. C'mon, stop it, dude. Meet Chris, for this guy, no idea is too big. Let's start our own food truck. And no bite is big enough. Another. Ok, amigas y enemigos. So now, what is a bear? Ahora que vimos este video, ¿te acuerdas lo que es un bear? Si recordamos la story de Vex y este video que acabas de ver, de este famoso TV show, We Bear Bears. What is a bear? Hmm, yes, very good. A bear is, in Spanish, un oso. And as we saw in the video, we have, in this video, three bears. Ice Bear, que es el oso polar. Panda Bear, que es el oso panda. And Grease Bear, que es el oso pardo. Very good. So, let's continue, ¿ok? Because, as you said, bears are these, osos. Very good. And here we have Panda Bear, Grease Bear, and Ice Bear. Excellent. Tenemos a los tres amigos osos de We Bear Bears, de los escandalosos TV show. Excellent. And in the story, we watched in the video about Dex's dream. En la historia que vimos del video del sueño de Dex, también aparecían unos osos. Three bears. These ones. Daddy bear, mommy bear, and baby bear. Esta era la historia de los three bears. Can you repeat after me? Puedes repetir después de mí. Daddy bear, now you. Excellent. Mommy bear, can you repeat? And baby bear, can you repeat? Excellent job. Very good. Amigos y amigas, if we look at this photo, si miramos esta fotografía, daddy bear es diferente a mommy bear. Y también baby bear es diferente a mommy y daddy. ¿Te das cuenta en qué se diferencian? Si no tienes claro, let's see the following video and song. Te invito a que miremos el siguiente video con la siguiente canción. Pay attention. The bear song. I'm a big bear. I'm a big bear. I'm a big bear. I'm a daddy bear. I'm a big daddy bear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Did you realize the difference? ¿Se dieron cuenta de la diferencia entre daddy bear, mommy bear and baby bear? ¿Se dieron cuenta cuál puede ser la diferencia? Exactamente, the difference is the size, el tamaño. ¿Sí o no? Big, can you repeat big? Very good. We have medium, can you repeat medium? Excellent. And we have small. Can you repeat small? Perfect. But now, I want to look at you. Quiero verte a ti desde casa. With your hands. A la cuenta de three. Listen and repeat. And the hands. So, big, very good, medium, excellent, and small. Very good. One more time. Big, medium, and small. Oh, perfect. Very good job. But now, if we think on the bears of the Berry Bears TV show, si pensamos en los osos de la serie Escandalosos, ¿serán más grandes? ¿Serán medium? ¿O serán más small que Miss Mariana? ¿Cómo serán? Veamos. Let's see. Oh, look. This bear is big. Can you repeat big? Very good. Es big. El más grande que Miss Mariana. Es bigger. Excellent. Let's see the other. Look. This bear is medium. Can you repeat medium? Excellent. Es de tamaño mediano. Yes or no? Ahí somos casi del mismo porte. And the last one. Veamos el último. Look. This bear is small. Ay, Miss Mariana, I am bigger than the bear. Soy más grande que el oso. The bear is smaller than me. ¿Es más pequeño que yo? ¿Te das cuenta? Yes. Very good. Pero antes de pasar a la última actividad, amiga y amigo, Quiero volver a verte. With your hands. And repetition. So, one, two, and three. Big. Very good. Medium. Very good. And small. Perfect. Very good job. Now, we are going to continue. ¿Ok? So, I invite you to look at the following. Vas a recibir, junto con este video, una idea que vas a trabajar luego de mirar el video. También puedes trabajarla mientras lo vuelves a ver. Tendrás que hacer lo siguiente, amiga y amigo del Kinder A, el Kinder B. Pon atención. With your pencil, con tu lápiz de mina, lo primero que vas a hacer, vas a unir, You are going to match the clothes, las diferentes prendas de ropa, con los correspondientes ositos, con los correspondientes bears. ¿Ya? Vamos a unir. Por ejemplo, The t-shirt, ¿a qué le corresponde? ¿Será a Daddy Bear? Yes. Por eso que está con la línea unida al Daddy Bear. What about the pants? Serán estos little, small pants, estos pantalones pequeños. ¿Serán para Daddy Bear, Baby Bear o Mommy Bear? Si tú crees que son para Baby Bear, lo puedes unir. Si tú crees que es para Mommy Bear, se lo unes a Mommy Bear con tu pencil. Vas a hacer todo eso con las prendas de ropa que tú ves alrededor de la imagen de la Family Bear, de la familia de osos. ¿Ok? Luego, vas a colorear toda la Big Cloth. ¿Qué es Big Cloth? Es la ropa grande, very good. Es decir, toda la ropa Big, toda la ropa que sea grande, la vas a colorear con tu color red, con tu red pencil, con tu color rojo. ¿Ok? Entonces, vas a colorear toda la Big Cloth de color red. Luego, toda la Medium Cloth, la ropa de tamaño mediana, you are going to color it with blue pencil, con el color azul. ¿Ok? And finally, the Small Cloth, you have to color it with green pencil. ¿Ok? Con el color verde. Entonces, repasemos. Luego de unir cada prenda de ropa con cada integrante de la Family Bear, de la familia de ositos, vas a colorear todas las prendas Big de color red. Luego, todas las prendas Medium, de tamaño mediano, de color blue. Y por último, todas las prendas Small, que sean pequeñitas, las vas a colorear Green. ¿De acuerdo? ¿Podrás hacerlo? Of course you can do it. Son demasiado secos y secas mis amigas y amigos del Kinder A. I'm sure you can do it. ¿Ok, amigas y amigos del Kinder A en Kinder B? Les dejo kisses and hugs. And see you next time. Take care. Bye bye.